I got a copia que ves, tú dale tu bendición Y yo no quiero competir, si no hay comparación Con la cadena hasta el pie, de diablo al corazón No te creas que es sweet, tu bombón lleno de licor Ok, moto mami, besa mi tatami, hita los tsunamis Ok, moto mami, ti no lo hitami, cruz la lucha chimi Moto mami, moto mami, moto mami